Música Porque busco un lugar para entretenerme y pasar un buen rato, pero específicamente porque normalmente aquí se dan espacios culturales, como música o exposiciones de arte, y eso a mí me gusta mucho, además que me parece que es un precio accesible, no es lo mismo pagar 5 dólares o 7 dólares por una salida que pagar 20 o más de 20, entonces sí me gusta salir todos los días, me resulta cómodo y me encanta, aparte que me encanta el ambiente, que se adecua a mi bolsillo y a mis necesidades, esta parte de la ciudad para poder divertir. Música Vengo acá porque me encuentro con mis amigos, porque es un lugar histórico, y un lugar donde se escucha, hay lugares para cerca, para escuchar música, bares, lamentablemente son metropolitanos que no te dejan tomar por acá cerca, o sea, nadie es que se emborracha, no te dejan, cuando hay un concierto bueno acá no te van a saltar y brincar, porque empieza como que ya son todos en la calle, pero espero que a la gente algún rato cambie, y porque la parte turística acá se ha acabado, antes de hacer música allá y lo han cortado, sin embargo es un lugar histórico y turístico, debería aprovecharlo más dando chance a la gente que se divierta, y si alguien se va de largo, para eso está la ley para controlarlo, yo estaba en otros países y no se ve represión, se ve control nada más. La comunión de la ciudad, punto de comunión, de encuentro, con el propósito de pasarla bien, de recibir algo rico, de estar en un lugar que nos conecta, y en una noche linda, con bastante viento, la gente tiene la necesidad espiritual y corporal de refrescarse, de salir, no hay tantos árboles a veces en la ciudad, o en partes como el centro, cosas así, entonces se toca buscar, los parques están con cadenas, con cerraduras, ¿no?, con pocos árboles, mucho cemento y bastantes rejas. Y eso es otra, que aquí es como que, es uno de los pocos lugares como Guayquil, que es un poco como OEM, y como que eso es para los... Y la paleta también. La tengo, la llevo, la fiesta que tengo, la llevo a ti, la tengo, la llevo.